La información que sabes de automóviles y la que debes y quieres saber. Es el momento de subir el volumen a tu autoestéreo. Recorre en los próximos minutos lo último. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Me da gusto estar con ustedes el día de hoy y poder platicar con ustedes de dos sedanes, uno nuevo totalmente en el mercado mexicano y otro que se actualiza o que tiene un... Pues ni siquiera es un facelift, más bien es como unos ligeros cambios en la línea del modelo. Y estoy hablando de Volkswagen Virtus y de Dodge Neon. Voy a empezar con el alemán, brasileño-alemán, porque viene fabricado de Brasil y que se presentó el día de ayer, que es el Volkswagen Virtus. Por ahí hay algunos medios que ya lo están manejando. Yo pensaría que nosotros habríamos sido también de esos primeros medios en manejarlo, pero bueno, no. Volkswagen decidió por ahí algunos hacerlo con algunos otros. Entonces les voy a hablar de lo que sé del modelo, de lo que se habló o de lo que se presentó el día de ayer, así como de alguna forma ya lo he manejado, ya lo hemos manejado, porque comparte plataforma con otros modelos del grupo y motor también con otros modelos, tanto de la marca como del grupo. Entonces, de alguna forma ya lo conocemos. Sin embargo, llega este Volkswagen Virtus desde Brasil y por ahí algunas personas en Twitter, sobre todo, decían oye, es que viene de Brasil. Bueno, las plantas de Volkswagen en Brasil, o por lo menos, por ejemplo, la que nos manda el Gol, que ya tiene mucho tiempo, este Gol a partir del 2017 es muy bueno. De verdad, está muy bien ensamblado. Los materiales son duros porque finalmente es un coche de acceso, pero el ensamble está muy bien hecho, ¿no? Y tiene algunas cosas que dice, oye, tú lo ves, ¿no? Abres el coche, lo cierras, las puertas, cofre, todo. Y el coche se siente muy bien hecho. Entonces, creo que es momento de quitarnos un poco ese estigma de la cabeza de los autos que vienen de Brasil, por lo menos en el caso de Volkswagen. Incluso también en el caso de Renault. Kwid, por ejemplo, también viene de Brasil y el coche se siente muy bien hecho. Eso de vivir con ideas de hace 20 años en todo en la vida no es sano, ¿no? Porque nos quedamos atrasados y nos perdemos de muchas oportunidades de probar, en este caso, productos, o sea, conocer productos muy buenos, como lo es el Gol, por ejemplo, y como estoy seguro que lo va a hacer el Virtus. Muy probablemente el Virtus va a tener ese muy buen ensamble, esos materiales agradables, aunque son, o yo creo que en su mayoría van a ser duros, ¿no? Plásticos rígidos. No dudo que tenga un buen ensamble y no dudo que esté muy bien hecho. Es un modelo, o es un sedán, que mide 4.48 metros de largo y que queda, por lo menos el día de hoy, o por lo menos hasta este momento, queda justo por encima de Vento y por debajo de Jetta. También ha sido recurrente a las preguntas, ¿qué va a pasar con Vento? Muy probablemente así se va a quedar la línea. Virtus va a quedar solo como una opción por ahí entre estos dos. Probablemente en un futuro podamos ver un Virtus más accesible que vaya siendo el que desplace poco a poco a Vento, hablando en especulación, porque la versión que se presentó el día de ayer es la versión Comfortline, que es la intermedia. Si vamos, por ejemplo, a la gama de Jetta, sabemos que Jetta comienza con Trendline, Comfortline, R-Line y Highline. Entonces, esta versión de Virtus es la intermedia. Creo que no podemos descartar que en un futuro llegue una más básica y tal vez Vento quede como una opción básica, 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 solo por encima de Gol. Podemos decir que quedaría en la entrada un Gol, luego Vento, luego versiones de Virtus, luego Jetta y Passat. Aunque Passat también tiene ya por ahí, no se sabe si va a llegar uno nuevo, cuánto tiempo va a durar, etc. En la gama de los sedanes, por lo menos, creo que así se llegaría a acomodar la gama de Volkswagen. Aunque, por ejemplo, Gol ya no tiene versión sedán. Si no mal recuerdo, solo se vende ya en versión hatchback. Entonces, Vento quedaría como el sedán de entrada a la marca. Utiliza la plataforma MQB a cero. Por eso digo que ya lo hemos manejado hasta cierto punto, porque es la misma plataforma que utiliza Ibiza y es la misma plataforma que utiliza Arona. Alguien me decía, oye, ¿cómo dicen que tiene buen espacio interior si es la misma plataforma? Bueno, porque precisamente al ser plataformas modulares, se puede modificar, ¿no? Ahí tienes la plataforma MQB con Golf y con T1. Y T1 tiene muchísimo más espacio que Golf y es la misma. Es decir, esas plataformas precisamente se están haciendo cada vez más populares, este tipo de plataformas modulares. Por eso, porque tú puedes tener un Prius y también puedes tener un Camry o una Rap 4 con la misma plataforma que se modifica, ¿no? Que se adecua al tipo de producto que tú necesitas. Entonces, esa plataforma ya la conocemos. Es una plataforma noble, hace bien su chamba. El motor es el 1.6 de 110 caballos de potencia, que también es un motor que ya conocemos, que da un buen rendimiento. No es el más brioso, no, pero cumple. Y cuando ves el precio, bueno, antes de decirles el precio, este motor puede ir acoplado a una caja de 5 velocidades manual o automática de 6, una Tiptronic que ya conocemos. Esta versión tiene Android Auto, Apple CarPlay con una pantalla de 6.5 pulgadas, computadora de viaje, control crucero, sensores de reversa, no tiene cámara de reversa y tiene seguridad, ABS, control electrónico de estabilidad y cuatro bolsas de aire. Pero ojo, estas cuatro bolsas de aire, las laterales cubren la cabeza de los pasajeros delanteros. Entonces es un semi-6 bolsas de aire, por así decirlo, porque cubre los delanteros. Eso sí, los pasajeros traseros no tienen bolsas de aire, pero por lo menos estas cuatro bolsas de aire también cubren la cabeza de los pasajeros delanteros. Ojalá y hubieran sido 6, porque cuando tú ves el precio, y es a lo que les iba a decir, de $275,990 pesos para la versión manual y $295,990 para la versión Tiptronic, puedes ver que hay opciones, por ejemplo, como un Figo Titanium, que cuesta $260,000 y tantos mil pesos, cuesta menos, tiene seis bolsas de aire, control de estabilidad, Android Auto, Apple CarPlay, cámara de reversa, 121 caballos, es decir, te está dando más por el dinero. Tal vez no va a tener los buenos acabados que pueda tener el Virtus, y tal vez no tendrá el espacio que tendrá el Virtus. Es más, probablemente en autopista el Virtus también se maneje mejor, a pesar de tener menos potencia, pero es una plataforma un poco más desarrollada. Sin embargo, pues finalmente en ciudad vas a tener un equipo mucho más completo en Figo, que Figo se maneja bien en carretera, estoy diciendo probablemente el Virtus lo vaya a hacer mejor, porque es una plataforma más desarrollada hasta cierto punto, pero dinero, valor por tu dinero, lo encuentras por menos dinero, por ejemplo, en un Figo. Es un medio segmento inferior, sí, más bien, por ejemplo, Vento sería la competencia hasta cierto punto más más acertada con Figo, pero ahí está, ¿no? Y es una alternativa, y lo hemos dicho, a ver, no, no compiten directamente, pero es una alternativa, y lo decíamos con Río. Es una alternativa a Río, por ejemplo, ¿no? Es una alternativa incluso a Mazda 2 para gente que busca más eso, ¿no? El equipo, tener más potencia, etcétera. Virtus estoy seguro que va a ser un producto muy agradable en el día a día, que agradezco que por lo menos hayan puesto las cuatro bolsas de aire con la protección en cabezas, en cabeza, que tenga un buen equipamiento, que estoy seguro que va a dar un buen rendimiento, y que cuando lo ves con el Dodge o contra el Dodge Neon 2020, que es el que se acaba de actualizar también, dices, bueno, es mucho mejor relación valor-precio, porque el Neon es un producto que tiene un poco más de tamaño o es un poco más, es un poco más grande, mide 4.53 metros, probablemente tenga un poquito más de espacio interior. La cajuela es prácticamente la misma, 520 litros de capacidad en cajuela del Neon contra 521 o algo así, sí, 521 litros del Virtus, básicamente la misma capacidad de cajuela, pero en el caso del Neon, por ejemplo, solo tienes seis bolsas de aire hasta la versión más equipada y también el control de estabilidad hasta la versión más equipada y ya cuesta 345,900 pesos, o sea, 345,900 pesos para esta versión que tiene el motor de 110 caballos de potencia, es un motor prácticamente igual, 110 caballos de potencia, igual tienes una pantalla, pero en el caso de Neon no tienes Android Auto ni Apple CarPlay, aunque, por ejemplo, a mí Neon me parece un producto muy confortable, cuando yo lo probé, cuando se presentó en México en 2017, esta versión es muy confortable, la tela se siente muy agradable, el interior es cómodo, el manejo es noble, es un producto que si Dodge lo pudiera poner por debajo de 300,000 pesos sería un muy buen rival, sería una muy buena opción para las personas que buscan el espacio, que buscan esa sensación europea y tú puedes decir Neon sensación europea, si finalmente deriva del Fiat Tipo, entonces, en un mundo paralelo en el que el Neon costara menos de 300,000 pesos, los 295 que cuesta, por ejemplo, esta versión de Virtus, sería mejor opción tal vez que Virtus, porque tienes seis bolsas de aire, porque tienes mejores acabados, porque es un diseño tal vez más agradable a la mayoría, Virtus se destaca por un diseño muy sobrio, la parte trasera es prácticamente la de un Jetta y tiene su lado bueno porque sí, identidad de marca, pero no tan bueno porque hay gente que dice, uy, es que es lo mismo nada más más pequeño, o sea, tiene esta parte y Neon es un coche que se ve muy bien, la estética es muy buena, el manejo es agradable, el equipo es bueno, la calidad interior es muy a lo europeo, o sea, si de verdad se lograra poner por debajo de los 300 mil pesos, creo que sería una muy buena alternativa para quienes buscan en ese segmento espacio, equipo y seguridad con seis bolsas de aire reales, las dos tipo cortina laterales que protegen a los pasajeros delanteros y traseros, sería mucho más competitivo, sin embargo, cuesta más que las versiones iniciales de Corolla, de Jetta, de Forte, de Mazda 3 y queda muy por debajo de ellas, creo que el gran problema de Neon es ese, costar lo que cuesta esa versión equipada, si costara menos de 300 mil pesos, creo que sería de los líderes en su segmento, porque tiene buen espacio interior, Mazda 2 es buen espacio o espacio suficiente, buenos acabados, buen equipamiento, un buen manejo, tiene menos potencia, pero hace más con esa potencia que otros modelos, por ejemplo, como un Río, Río tienes buen espacio, buen equipo, buena garantía, pero el desempeño dinámico deja por ahí mucho que desear, entonces, aún así, Mazda 2 me parece que dentro de los seanes sigue siendo la opción más interesante, seguida de Río y probablemente Río y Virtus se conviertan en una, en la segunda opción, ¿no? Virtus, creo que dinámicamente puede hacer también mejores cosas que Río y sobre todo te va a dar un mejor rendimiento y Neon tiene ahí una oportunidad que hay que ver si después la marca decide poner algún bono y acercarlo a esa cifra de menos de 300 mil pesos para que se convierta en una gran opción, ¿no? Por ahí alguien nos decía oye, ya hay precios por ejemplo para el Nissan Versa en Estados Unidos y arrancan 15 mil dólares que es algo así como 300 mil pesos, ¿no? Allá arrancan eso, no quiere decir que aquí lo vaya a hacer en ese precio, Nissan no puede poner no podría poner un Versa como lo vayan a llamar que arranquen eso, debería estar muy similar a lo que encontramos hoy en Virtus y en Estados Unidos por lo menos sí tiene 6 bolsas de aire en todas las versiones, control de estabilidad, incluso puede tener frenado automático de emergencia, alerta de tráfico cruzado, o sea, todo el equipo, pero ya si quieres todo ese equipo tienes que ir al equivalente casi a 400 mil pesos, definitivamente Nissan no puede darse el lujo de poner un precio de ese tipo en un vehículo como el futuro Versa o el Versa 2020 o como se vaya a llamar, probablemente sí haya versiones con 6 bolsas de aire, pero por un precio similar a lo que encontramos hoy en Virtus, en Mazda 2 o incluso tal vez un poquito más, hay que ver, todavía falta ver cómo llega ese competidor, pero por lo menos Virtus ya vimos cómo llegó y Neon cómo tiene esta actualización. Me voy a ir a un corte, ustedes díganme qué les parece, ¿no? este Virtus, ¿qué les parecen los precios del Neon? lo pueden hacer a través de las dos líneas de teléfono que tenemos para ustedes que Laura Mora de hecho ya está contestando varias de las llamadas que es el 3122-4200 y también al 3122-4266 si lo prefieren hacer por Whatsapp me pueden mandar un Whatsapp al 33-18-80-76-41 y decirme es lo que esperaban de Virtus, no, les sorprende, les gusta, no les gusta, cómo creen que vaya a llegar el nuevo Versa y bueno, pues también ahí lo pueden hacer a través del Whatsapp. Regresamos con más de Autoestéreo Amigos, las colecciones privadas exclusivas de autos a escala van a llegar a palco en la exhibición Grandes Colecciones de Autos Pequeños 2019 donde ustedes van a poder apreciar 14 colecciones expuestas al público que incluyen más de 2,500 piezas del coleccionismo profesional pueden ir con toda su familia amigos ustedes solos si su familia cree que son muy ñoños ustedes se pueden ir solos porque es una breve temporada hasta el 25 de agosto en horarios de 10 a 7 de la tarde Grandes colecciones de autos pequeños 2019 pueden adquirir los boletos en Ticketmaster y taquillas de palco es una escala de 64 autos a escala y palco te invita escala 64 perdón expo autos a escala y palco te invitan y puedes repito adquirir los boletos en Ticketmaster y taquillas de palco y bueno va a contestar ya sus preguntas por teléfono nos preguntan recomendación de pick up doble cabina hay varias si te refieres por ejemplo a las 3 norteamericanas ¿no? Cheyenne Lobo y Ram yo creo que ninguna de las 3 es una mala opción las 3 se renovaron y o bueno se han renovado recientemente cada una tiene algo que la hace diferente a las demás por ejemplo en el caso de Lobo la versión con el motor EcoBoost tienes incluso más torque a pesar de ser un V6 tienes más torque es más ágil tiene más uso de aluminio en su carrocería tienes buen espacio es una muy buena camioneta que si tú la necesitas para un manejo más ágil puede que sea una opción más interesante si tú disfrutas más las pick-up al estilo más old school por así decirlo Cheyenne te lo da incluso tiene la palanca de velocidades en la columna de dirección hay gente que no le gusta pero hay muchos que lo valoran y te da más ese feeling de una pick-up que en el caso de la High Country con el motor de el motor más el 6.2 caja de 10 velocidades te entrega también un buen desempeño tienes mucho equipamiento los acabados tal vez no son los mejores de las tres pero tienes muy buen equipo y es una camioneta muy agradable estéticamente a mí me parece que es la que tiene más personalidad pero si tú dices yo quiero más como el lujo quiero una mezcla un poco ahí entre todo RAM es la opción tal vez es la menos potente incluso la de menos torque pero es la de los mejores acabados y la de la mayor carga tecnológica tiene la mejor carga tecnológica pero ya ahorita nos están diciendo que no que son las de 4 cilindros 4x2 me imagino que te refieres a NP300 todo ese tipo de camionetas Ranger es la que te ofrece más seguridad tiene también un manejo agradable yo creo que esa es la que hoy se convierte en la opción más completa del segmento Hilux y L200 son mucho para trabajo si tú L200 la usan en minerías por ejemplo en mineras para trabajo rudo L200 también y NP300 es la que se la que se puede usar más entre trabajo y vida personal sin embargo creo que si le hace falta ya seguridad cuando Ranger te ofrece esa mezcla de trabajo ciudad vida personal pero con mucha más seguridad creo que yo me iría hoy me iría por 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 Ranger precisamente por eso una pregunta ¿qué tal sale Mustang V6 2015? mira no es malo sin embargo yo creo que queda lejos de darte la experiencia que muchos buscan o buscamos en un Mustang hoy el EcoBoost por ejemplo el Mustang EcoBoost creo que hace mejor trabajo que lo que hacía ese Mustang V6 no estoy diciendo que sea malo solo estoy diciendo que queda distante a lo que muchos tenemos en la mente de Mustang o sea hace un buen trabajo es ágil y todo pero no es el V8 hoy por ejemplo se puede decir que el EcoBoost no es el V8 pero es muy bueno o sea puede dar buen rendimiento de combustible para lo que es y el tipo de auto que es si tú lo manejas tranquilo si quieres la deportividad te la va a entregar y obviamente también va a ser gastón de combustible pero es una opción para quien juega mucho con eso tal vez en el día a día lo entienden y tienen un manejo tranquilo etcétera tienes el mismo equipamiento del V8 pero con un motor que tiene esa dualidad pero en el caso de ese Mustang V6 2015 no te daba tanto esa dualidad o sea no era tan cercano a la experiencia del V8 en desempeño pero si era un motor un poquito gastón entonces híjole si lo tienes en cuenta y lo aceptas y todo va adelante pero si lo tienes que tener muy en cuenta o sea no es un V8 más accesible no no te da esa diversión como hoy puedes decir oye el EcoBoost me da una diversión muy cercana si si te lo da a su forma pero te lo da pero ese V6 no era tanto por ahí buenas tardes los escucho todos los días por el canal de YouTube de Zona 3 muchas gracias desde Querétaro un abrazo hasta allá me recomiendan Corolla S Plus 2014 o Rio LX 2018 mira Corolla no recuerdo si esa versión era automática o manual si es la automática mejor no porque es una caja de cuatro velocidades yo diría si fuera manual si tienes buena seguridad pero Rio LX vas a tenerlo todavía en garantía tienes buen equipamiento o sea si fuera un Corolla 2016 de 2016 para acá te diría mejor Corolla pero ya por la edad creo que hoy si vale más la pena un Rio 2018 porque todavía está en garantía probablemente tienes buen espacio tienes buen equipamiento y una buena potencia 121 caballos hace rato lo decía no es el que mejor los explota pero no está mal creo que si me iría más por el por el río o si puedes llegar a un Corolla insisto 2016 hacia acá si ahí sí mejor el Corolla 2016 ¿qué opinión tienen de un Fusion Sport 2017 carrazo? o sea yo creo que es es un un gran sedan en manejo deportivo no es un RS o sea es un muy buen sedan con un buen manejo deportivo pero no es tan radical como pudieras pensar un Focus RS o algo así no tienes buen equipamiento tienes muy buen desempeño y muy buen manejo entonces es un es un buen es un buen sedan nada más revísalo muy bien llávalo a una agencia si puedes o si te lo dan como certificado mejor en la agencia donde lo vayas a comprar porque obviamente es un coche que seguramente ya como se dice por ahí en algunos países ya le dieron caña seguramente ya por ahí le sacó sonrisas a su anterior dueño entonces nada más hay que hay que revisarlo ¿qué me recomiendan para un primer auto con un costo máximo de 30 mil pesos? mira si puedes encontrar un Sentra 2001 2002 2003 2004 creo que esa es una buena opción porque vas a tener un coche un poquito más amplio con una buena seguridad en su época probablemente ya con ABS y bolsas de aire no va a ser obviamente nada divertido ni mucho menos pero es confiable con su buen mantenimiento y todo creo que puede ser una buena opción y lo puedes encontrar tal vez a ese a ese precio si no por ejemplo un Chevy el mejor que encuentres o el que esté en mejores condiciones que encuentres también puede ser recomendable saludos desde Ciudad Juárez un abrazo hasta allá me recomiendan un Altima 2013 2014 si si puedes un Accord o un Camry mejor un Fusion incluso también es una buena opción nada más hay que buscarlo en buenas condiciones si no encuentras ninguno de esos tres en buenas condiciones y el Altima que ya viste está en buenas condiciones pues bueno va adelante opinión sobre un Jetta Diesel 2011 un buen coche el motor te va a dar un buen rendimiento esos motores tienden a durar en promedio el doble de lo que dura un motor a gasolina nada más pues igual tienes que tener sus mantenimientos a tiempo etcétera puede que sean un poquito más caros que el de gasolina pero ahí sí por ejemplo el rendimiento puede que lo compense o incluso lo compensa en sobra pienso cambiar mi March manual 2016 por un Jetta clásico 2014 automático pienso quedarme con unos dos años y medio me gustaría saber cuánto rendimiento de combustible que da y cuántas velocidades tiene la caja automática si no mal recuerdo esa caja ya era de seis velocidades el motor es el 2.0 andará en los 9 10 kilómetros por litro si bien te va probablemente pueda llegar a dar más si tus hábitos de manejo son buenos recorres distancias largas velocidad constante pero es un producto más seguro solo que sea la versión porque en estos años había clásicos que no tenían ni ABS ni bolsas fíjate que sí sea la versión con ABS y bolsas de aire y bueno vas a tener un mejor coche recomendación entre Río 2018 y Mazda 2 2017 ambos versión básica mejor Río tienes más seguridad y más equipo Mazda 2 tiene la misma seguridad a partir del 2019 entonces en ese caso sería mejor Río pidiendo su ayuda excelente programa muchas gracias que me recomiendan presupuesto 170 mil pesos Mazda 2 Swift Ibiza Ríos automáticos 2016 Río Swift por ejemplo si es el GLX vas a tener la misma seguridad y buen rendimiento de combustible entonces pero más o menos por ahí por ahí el el Río puede ser opción los escucha diario ¿cuál da mejor rendimiento? Jetta 1.4 o Mazda 3 2019 Jetta te puede dar mejor rendimiento si tu manejo es tranquilo vas a tener en autopista también pues la ventaja del turbo pero si eres de los que le pisa mucho puede llegar a gastarte incluso más entonces tiene esa dualidad pero depende mucho de ti si quieres que te entregue buen rendimiento o no el Mazda 3 en ciudad es más agradable porque no hay turbo lag digamos que es más equilibrado se maneja bien en autopista y bien en ciudad porque no hay tanto turbo lag pero si es un poquito más gastón de gasolina los materiales son mejores y el manejo en curvas también es ligeramente mejor el Virtus nos comenta se te hace muy caro sigue siendo mejor relación valor precio río si río y Mazda 2 se dan 2019 me parece que son mejor relación valor precio pero para quien busque un poco más de espacio por ejemplo lo que te da Mazda 2 el Virtus te lo puede entregar aunque pues si queda un poco mejor en equipamiento el río que dicen de Jeep Gladiator 2020 es un juguetote a mi me encanta es un juguete puede hacer lo que cualquier Wrangler tiene mucho equipo el precio es de juguete o sea un millón 120 mil pesos no cualquiera lo puede pagar pero es un juguete o sea para quien se lo va a sacar al cerro va a recorrer las rutas de los jeeperos etcétera pues ahí está no tienes mucho equipo tienes mucha personalización por parte de Mopar tienes buena capacidad de carga más de 300 kilos más de 3 toneladas de capacidad de arrastre el motor es cumple no es un buen V6 a mi me gusta mucho ese V6 con la caja de 8 es eso o sea es un juguetote y si te lo puedes como dicen por ahí si te lo puedes dar pues datelo pero ten en cuenta que no es barato ¿qué opinión tiene de HR-V2016 me la recomiendas comprar? fíjate que no es un mal producto tienes una buena potencia tienes buenos acabados pero la seguridad era muy pobre yo buscaría mejor una Vitara GLX o Booster Jet de ese año te va a dar más seguridad también va a dar un motor turbo creo que es una mejor compra ese siempre ha sido el área de oportunidad de HR-V ya para las nuevas te ofrecen una con 6 bolsas de aire pero es muy cara y ese es el problema ¿no? y contesta la siguiente pregunta que también tiene que ver con HR-V2016 insisto no era un mal producto pero el área de oportunidad siempre ha sido la seguridad que se queda corta ¿no? por ahí dicen de repente algunos vendedores no necesita bolsas de aire bueno porque en otros mercados si los venden ¿no? siempre se necesitan las bolsas de aire no están ahí o no se inventaron nada más por tener más equipo ¿no? entonces si puedes comprarte un producto con seguridad estructural equivalente pero con más bolsas de aire por un precio equivalente y con más equipo incluso pues ¿por qué no hacerlo? ¿no? como en el caso de una Vitara GLX o Booster Yet opinión de Rogue 2008 no gracias no me parece un gran producto mejor una CR-V o HR-V la que encuentres en mejores condiciones ¿qué te podemos decir de la seguridad de CLA-200 2019? no lo he manejado para Mercedes México no es como que no pintamos entonces no lo he manejado clase C-2011 o Audi A3 Sedan me iría más bien por el A3 Sedan por temas de fiabilidad amigos nos escuchamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana que tengan muy buenas tardes sigan con la programación de Zona 3 soy Alonso Maldonado hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!